Estoy siendo la primera en Disney, la primera en Telemundo, la primera en Los Señores de los Cierros, la primera en Unicable. Soy una mujer trans y soy la primera y espero que así como yo haya miles. Por más bueno y hermosa y lo que sea que seas, no importa. Aquí en México es primero la fama y luego tú también. Es muy poca la gente que se atreve a acercarse por interés. O sea, soy una gran bruja, poderosa, estudiada. Entonces sé perfectamente cuando alguien me miente, me usa o me quiere usar. Bueno, pues el día de hoy nos engalanamos con la presencia de una guapa mujer. Ella es cantante, actriz, bailarina y conductora. Deje usted eso. Lo mejor de todo es que es de Chihuahua. Así que le doy la más cordial bienvenida a Coco Máxima. Coco, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, pues muy draga. Olvídate que soy drag queen también. Y por eso hoy vengo en Drag Queen, porque tenemos ahorita un evento maravilloso. Pero muchas gracias por invitarme. Oye, es un honor. Un honor. Estaba conociendo un poquito acerca de tu historia y de todo lo que has logrado. Y creo que es de reconocerse. Es de reconocerse. Ahora sí, te hablo yo como persona de Ciudad Juárez o de Chihuahua. Y digo, el reconocerse a nivel nacional que alguien de Chihuahua la está armando para mí es de un gran honor. Ay, gracias. Pues el primero de Chihuahua que me lo dice. No me quieren mucho. Son muy apáticos en Chihuahua. No me invitan, no me quieren. No sé qué les pasa. Tú sí me quieres. Yo sí te quiero, yo sí te quiero. Y bueno, pues el día de hoy actualmente te vemos también como conductora en Escándala. Así que, ¿cómo recibes esta oportunidad? Porque sin duda alguna, creo que llegar a esta plataforma no debía haber sido nada fácil. Ay, pero eso ya es un chisme viejo. No, pues tengo casi cuatro años en Escándala. La verdad es que yo empecé componiendo música para Escándala, porque soy cantante y compositora. Y así empecé como a interesarme para meterme como reportera y conductora, ¿no? Pero pues ya tenemos ahí cuatro añotes. Me han ayudado muchísimo. Gracias a ellos también soy activista. Y por eso también desempeño un papel muy importante para nuestra comunidad trans dentro de la televisión y el cine mexicano. ¿Y ha sido difícil el buscar camino? Ay, pues tremendamente. Todo es muy difícil, pero nada es imposible. Estaba viendo, y creo que ya lo habías mencionado acerca de tu participación en El Repatriado, que tuviste también el honor de estar en esta película, pero creo que actualmente ya no se está exhibiendo en alguna plataforma o ya está exhibiéndose en alguna plataforma. Sí, pues al final Disney no le gustó ser tan incluyente, entonces pues nos sacaron, ni siquiera nos explicaron el motivo, simplemente supongo que fue por temas muy obvios de mi personaje, tal vez que es transexual y que habla muy abiertamente de ello. Pero pueden buscarla en línea y próximamente también pueden verme en Archivo Muerto, que va a estrenarse en octubre en Unicable. Y ahorita estamos en VIX, acabamos de entrar con El Señor de los Cielos octava temporada y todos estos tres personajes, pues, hablan de lo mismo. Es una chica trans que está empoderando mujeres y mujeres trans. De alguna manera te gusta resaltar las cosas positivas, ¿no?, de la comunidad trans, porque creo que lo hemos visto a lo largo de los años, que únicamente se hablan las cosas negativas, cuestiones de prostitución y demás, cuestiones que creo que ya basta de hablar de ese tipo de cuestiones. Ya sabemos que, pues, gracias a nuestras hermanas del pasado, que fueron prostitutas, que fueron activistas, pues, logramos lo que ahora estamos logrando, ¿no? Entonces, ahora me toca a mí representar a la mujer moderna trans. Estaba viendo, antes de tener esta entrevista, estaba un poquito checando, investigando acerca de tu trabajo y de lo que has logrado hacer, que te menciono, me quedé admirado, pero algo que me llamó un poquito, o me hizo ruido, en todas las entrevistas en particular, donde menciona acerca de tu participación en el repatriado, hacen mucho énfasis en lo que es la cuestión de que eres una mujer trans. Yo siento que en ocasiones ya basta de etiquetas, creo que es más resaltar tu trabajo y decir, ok, hizo un pinche trabajo bueno, que decir, oh, es una mujer trans. O sea, creo que a veces las etiquetas, juzgamos tanto a las personas por las etiquetas, sin resaltar lo que son por dentro. Entonces, yo en la mayoría de las entrevistas que tuve la oportunidad de ver acerca de esta película, todos hacían énfasis a eso y no en resaltar tanto tu trabajo. Y creo que debería ser al revés. Es resaltar, hizo un trabajo muy chingón, hizo un trabajo de esta manera. Ah, pero es trans. O sea, creo que no debería de haber ese tipo de etiquetas o no sé cómo tú lo sientas. Yo así lo percibí, pero a lo mejor no sé si sea la misma percepción que tú tengas. Pues, no. Yo ahorita, imagínate, estoy siendo la primera en muchos lugares, ¿no? Estoy siendo la primera en Disney, la primera en Telemundo, la primera en Los Señores de los Cierros, la primera en Unicable, la primera en Televisa, que bueno, ahora ya está Wendy. Pero creo que no podemos ir por el mundo nosotras diciendo, si somos las primeras, no diciendo que somos trans. Al contrario, creo que tenemos que decirlo, gritarlo, traer una bandera, un estandarte y decir, soy una mujer trans. Y soy la primera y espero que así como yo haya miles más que puedan tener la oportunidad, que se quieran preparar para ser actrices, conductoras, reporteras, cantantes, bailarinas, lo que quieran ser, o productoras también, ¿no? Pero necesitamos decirlo porque somos las primeras. Y la sociedad, y sobre todo México, aún no está preparada. Entonces, como pioneras, necesitamos seguir siendo activistas. ¿Cuál sería lo que crees que nos hace falta como país para que no hubiera ya, a lo mejor, este racismo, este maltrato hacia la comunidad? Machismo. Dejar de lado el machismo, sobre todo las mujeres en casa, las mamás. Porque es por ahí por donde se empieza el machismo más fuerte lo tenemos las mujeres, ¿no? También nosotras. Pero creo que como sociedad debemos de olvidarnos un poco del machismo, bajarle unas diez rayitas. Y entonces van a comenzar a haber muchos cambios en inclusión, en feminismo, en dejar de enaltecer el patriarcado, y también de empezar a recibir mejor a nuestra comunidad LGBT. Una duda. Yo he escuchado hablar a lo mejor que dicen que en ocasiones los salarios son inferiores. ¿Hay equidad en cuanto a salarios cuando haces un trabajo o también hay diferencia? Aquí en México, como artista, si no tienes más de dos millones de seguidores en redes o no tienes un exposure como un reality, como un programa o con una gira grande de medios, demás, tu salario es muy mínimo. Oh, wow. Como artista, cualquier tipo de artista. Yo te estoy hablando que yo soy actriz, cantante, drag queen, y si yo no logro tener un exposure alto, no puedo cobrar lo que en verdad valgo. Y eso es muy triste. Porque yo tengo haciendo este trabajo espectacular desde que empecé mi carrera y recibiendo cinco pesos, ¿sabes? Y obviamente en lo que uno va avanzando y va haciéndose renombre, pues entonces te van pagando bien. Pero créeme que cuando empiezas, cero. Por más bueno y hermosa y lo que sea que seas, no importa. Aquí en México es primero la fama y luego tu talento. ¿El vestuario es caro? Carísimo. Más siendo draga. O sea, imagínate esto que traigo. Es carísimo. Todo. Todo. Y macharlo, hacerle... ¿Tú ayudas a la confección o tienes a alguien que te ayude? Yo soy stylist. Ajá. Y trabajo en colaboración con diseñadores mexicanos y marcas mexicanas. Entonces, voy como armando los looks. Y aparte tengo otra hermana que se llama Kimara Kumbara, que es con la que hago show. Y también me aviento el stylist de ella porque somos como unas gemelas. Ah, ok. La otra gemela anda por allá en otro lado. Entonces, creo que sí es difícil. Estaba viendo, precisamente, que mencionas que ahora sí que eres una mujer 4x4 porque te dedicas a varias cosas. Estaba viendo que también a la lectura de sueños. Ah, también. Pues no me dedico a ello. Soy lectora de sueños, soy bruja. Hay mucha mánica, pero no me dedico a eso, pero lo puedo hacer, ¿no? O sea, estudié muchos años lectura de sueños y he estado como autodescubriéndome en aquelarres, en magia, culturas, religiones. ¿Qué ha sido lo más difícil para llegar el día de hoy a donde estás? ¿Qué ha sido lo más complicado, lo que te ha costado más trabajo? Pues yo creo que toda esta inclusión de la transexualidad es sumamente difícil en México, en todos los ambientes, tanto dentro de mi comunidad como fuera, toda mi familia, mis amigos, mis parejas. Eso es lo más complicado. Creo que México está muy verde en cuanto a la transexualidad y eso ha sido lo más complicado porque, pues, como dices tú, tenemos que andarlo explicando, andar educando, soportar ciertas cosas del machismo, de la transfobia, de homofobia, misoginia. ¿Ha recibido, en este caso, abuso físico o verbal ante alguna situación? O sea, que de plano digas... Pues es que al final de cuentas somos mujeres, las mujeres trans. Y creo que cualquier mujer en este país sufre de eso todos los días. No me dejarán mentir acá, ¿verdad? Todo el tiempo estamos sufriendo acoso físico, verbales, emocionales, laborales, todo. Pero, pues, por eso te digo, hay que ir ahí macheteándole con el machismo. ¿No te ha interesado la política? Fíjate que sí. La verdad, sí, sí me ha interesado la política. Pero, pues, primero, primero déjenme ganarme mi Oscar y mi Grammy. Y luego ya vemos a ver a qué comunidad representamos. Creo que sería importante. Mira, Coco, durante todas las entrevistas tenemos una dinámica con nuestros invitados, en la cual les pedimos que traigan artículos o productos que hayan marcado alguna etapa de su vida o que sean representativos dentro de su carrera o su vida personal. Yo no he visto qué artículos traes, así que me gustaría que me sorprendieras y al igual que el público, que nos platicaras cuáles son esos artículos que sin duda alguna hacen un antes y un después de Coco Máximo. Ok. A ver, pues vamos a empezar con el más viejo. A ver, este, ah, pues este. Mira, este es un botecito sagrado, súper sagrado, literal, es lo más sagrado que tengo en mi altar y en mi casa como mujer cuántica y como bruja, es un frasco con agua del río Jordán, agua bendita del río Jordán. Me la regaló mi abuela justo cuando, hace 11 años que yo llegué a esta ciudad y mi abuela y yo desde que estábamos, bueno, desde que yo estaba muy, muy chiquita, ella siempre supo que yo era una chica trans, ¿no? Este, no me lo decía pero ella sabía y me apoyaba en todas mis locuras y todo, te amo abuela y cuando me iba a venir para acá me dijo necesitas una protección que te proteja, o sea, yo no puedo estar ahí para protegerte, quiero mandarte lo más sagrado que tengo, entonces me dio este botecito que yo la verdad sí lo uso pero nada más lo abro y lo hago así y con lo que queda en mi punta del dedo pues la uso, me persigno de esto también, sí, este, bendigo artículos y todo con esto pero ve, no se ha acabado, parece inmortal. ¿Cuántos años? Oh, hace 11 años. Hace 11 años y yo lo sigo usando y está como si nada, creo que es muy mágico. Wow. Creo que el significado e incluso el agua que dices que sea del río Jordán creo que es invaluable. Sí, y que me lo haya dado ella y que ella lo apreciaba tanto, yo recuerdo que cuando se lo regalaron a ella lo guardó y lo puso en su altar y decía es que esto es agua el río Jordán no puede ser, o sea, lo tengo aquí y siempre me noticaba como la historia de quién se lo había dado y cuando me lo dio no, yo dije ¿cómo es posible que me está dando lo que más quiere en su altar? O sea, lo que se le hace tan hermoso y siempre yo tenía miedo o que alguien de nuestros hermanos se iba como de viaje y ella lo persignaba con esta agüita. Oh, sí. Creo que es un, ahora sí que es un recuerdo invaluable. Sí, sí, sí. Y bueno, este, a ver, ¿quién sigue de edad? Ah, de edad. Este, mira, este maravilloso es una brújula, una brújula bien hermosa que me lo dio mi amigo Fred, Freddy hermoso, besitos. Es uno de mis mejores amigos que cuando lo conocí nos enamoramos, entonces salimos ahí un tiempo y fue muy bello toda nuestra relación y justo cuando estábamos así súper enamorados me regaló este, esta brújula y justo porque él siempre me dijo que confiaba mucho en lo que yo hacía, él incluso me conoció como niño todavía y me acuerdo que me dijo te voy a dar esta brújula que siempre me ha acompañado a mí porque él viaja, él es de Perú y me dice siempre desde Perú la traigo y es como que mi amuleto de que me guíe por el camino que deba ir, el camino correcto, seguro, abundante, feliz y me encanta, ya tengo con esto como nueve, diez años con esta brújula y de verdad me ha me ha guiado por muy buenos lugares y sobre todo con muy buenos amigos y obviamente a mi Fred también me lleva siempre a Fred. Ándale. Sí, y es como una brújula buena, ¿sabes? Chingona. Chingona. Y bueno, otra, este es también. ¿Te ayudó? Con eso. Con esto no sé. Esta es una medallita con la letra L. Este, yo antes que de ser una chica trans pues me llamaban Nono en vez de Coco. Nomás le cambié una letra, ¿no? Este, entonces pues esta siempre la conservo porque pues es como recordarme quién fui, ¿no? El hombre que fui porque aunque no quería ser hombre y sabía que no era un hombre, pues me inventé un hombre. Este, y fue Nono y gracias a Nono Coco Máxima llegó a donde está ahorita con todo el trabajo que pude hacer, ¿no? Este, ante la sociedad queriendo ser un hombre y probándoselo al mundo entero, pero bueno, gracias a ese hombre que se dio cuenta que no podía seguir fingiendo, pues estoy yo aquí. Y pues bueno, siempre la cuido mucho, aunque ya no la uso, no me la pongo, siempre la tengo ahí colgadita. Recordando quién fuiste. Claro, sí, 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 no podemos olvidar nuestro pasado. Importante. Por más oscuro y duro que haya sido, no hay que olvidarlo. Sí los, hay que soltarlo, ¿eh? Pero no, no olvidarlo. Y luego esta, este es un, bueno, para empezar dice Love, entonces algo muy importante, el amor, este aretito hermoso. Me recuerda mucho porque estos aret, eran dos, se perdió uno, ¿no? Este, pero quedó este y ya desde que se perdió dije ya no lo voy a usar para que no se pierda tampoco. Estos aretes los, bueno, me los regaló una prima que cuando fue la pandemia y todo estaba muerto y que todos estaban encerrados en sus casas, mi hermana y yo, porque mi hermana es una loquilla como yo, todóloga también, este, hicimos un programa de televisión en Chihuahua que se llamaba Machos Máximos, pueden verlo ahí en YouTube, pongan Machos Máximos y ahí van a salir como 20 episodios, espectaculares donde estoy pues ahí con mi programa justo hablando del machismo, se trataba del machismo y de ir como desestructurando al macho alfa de nuestra sociedad mexicana y presentarles machos increíbles, pero bueno, yo siempre los usaba porque me encantaba estos aretes y los traigo en varios episodios porque pues bueno, representaban el amor, estaban súper clamurosos y pues me llega ahorita el recuerdo de esa etapa, ¿no? de que a pesar de que el mundo estaba oscuro, todo era muerte, todo era tristeza, nosotros estábamos haciendo mucho amor y confiando en nuestra sociedad, confiando en nuestros corazones y pues también me recuerda a mi hermana, a mi familia, que pues bueno, también confiaron en mí en esos momentos tan oscuros del planeta, ¿no? Y que nosotros no paramos y que estábamos súper contentas haciendo un programa de televisión para mejorar nuestra sociedad, ¿no? Importante. y bueno, este ya por último que es el, podría decirse lo más nuevo, que bueno, mis amigos de Montelobos me contrataron en un par de ocasiones para ser parte de su manada como imagen, ¿no? En sus fiestas y me encanta que crearon esta caricatura o esta ilustración de mí en, como en Katrina, ¿no? Esta foto, agarraron una foto y la hicieron así y me encantó, o sea, el poder ver cómo estoy plasmada en arte con cultura de mi país y verme así como tan etérea, pues obviamente esto es lo que este encuadra mi altar, ¿no? Esta es la imagen que tengo en mi altar siempre y porque también pues recordando nuestros ancestros porque pues es una Katrina, recordando nuestras raíces, nuestras culturas y el arte en general y bueno, y pues mis amigos Montelobos porque aparte me encanta el mezcal. Ándale, tendremos que probarlo. Sí, 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 Montelobos es delicioso. Ya les hice la promo, Mándenme otra. Ahora que nos manden. Coco, cuando se es famoso o se conoce la fama, ¿realmente existe el amor verdadero? O sea, ¿la gente se acerca a ti por amor o consideras que a veces es más el interés o las personas que se acercan a ti por interés? No, fíjate que que me ha tocado una suerte muy hermosa porque no es muy poca la gente que se atreve a acercarse por interés. Perdón. Aparte, soy sumamente bruja. O sea, soy una gran bruja. Poderosa, estudiada. Entonces, sé perfectamente cuando alguien me miente, me usa o me quiere usar. Sé perfectamente hasta cómo me saludan, cómo me miran, todo. Entonces, creo que esas personas que a lo mejor no han pensado decir, oye, voy a colgarme de aquí, pues yo creo que no llegan ni a los 10 metros y ya saben que no pueden hacerlo. Así que va. Así que por eso has tenido buena suerte. Sí, no, pues más bien es abundancia y lo que uno entrega es lo que uno recibe, es automáticamente, es cuántica. Entonces, si yo entrego la energía que estoy entregando con todo ese amor, pues yo voy a traer esa energía con ese amor y la gente que se me acerca siempre es muy bella. Muy, muy bella con todo el amor. He conocido fans que ahora son mis amigos, admiradores, gente que me da muchísima energía y confianza y que ahí están siempre apoyando. Si tuvieras la oportunidad o si se acercara a alguna plataforma digital y te dijera queremos hacer la bioserie de Coco Máxima y te dijera tú puedes escoger la escena con la que vamos a abrir esta bioserie. ¿Cuál sería la escena que tú escogerías que pudieras decir esto me ha marcado y con esta escena necesito abrir mi bioserie? Sí, fíjate que ya lo he pensado. Pues tenemos aquí los productores. Justo el otro día mi hermana Kimara me lo decía, ¿no? Me decía Kimara, oye, le estaba yo platicando una, pues justo una anécdota y me dice con eso debe empezar tu bioserie. A ver, ¿cuál anécdota? ¿Podemos saber? Y bueno, mi anécdota así, pues muy icónica y que siempre me gusta contarla de hecho es que cuando tenía cuatro años de edad, o sea, entre tres y cuatro años de edad, yo ya hablaba, yo ya hablaba y cantaba, yo hablé desde el año, imagínate. Ándale. Al año yo ya hablaba muchas cosas, este, entonces a los cuatro, tres, cuatro años ya cantaba y cantaba muy bien las mañanitas y me sabía todo Cielito Lindo, completito, de principio a fin la canción de Cielito Lindo. Entonces, en un 10 de mayo, en un 10 de mayo de 1916, este, mi papá me llevó a un festival de las mamás que habían hecho mis hermanas, mis hermanas estaban en la prepa, entonces ellas fueron las organizadoras del evento, del festival y obviamente pues los papás y los hijos, no podían ir, solamente podían ir las mamás y los hijos que iban a actuar en el festival y yo estaba duro y dales que yo quiero ir, quiero ir, entonces mi papá con tal de ya no pelearse conmigo pues dijo vamos y lo vemos de afuera, o sea, de la reja de afuera de la escuela, pues va, me lleva, llegamos a la escuela y yo estaba tan emocionada por entrar, por, ¿sabes qué quería yo? Subirme al escenario porque yo vi todos los ensayos de mis hermanas que eran las conductoras del evento, entonces yo vi por semanas los ensayos y yo estaba ansiosa y decía yo también quiero formar parte, entonces yo me quería subir a huevo y papá, es que no podemos pasar porque pues estamos afuera, pues yo no sé cómo le hice pero entre las rejas me metí, entonces mi papá ya no me pudo alcanzar y ya me fui, me subí al escenario, llegué al escenario, quién sabe cómo le hice, cómo me subí, yo recuerdo nada más que todo era gigante, yo recuerdo que todo era gigante, hasta había una silla de esas naranjas de escuela y yo la veía gigante en la silla, déjense de qué tamaño estaría yo, o sea, como así yo creo, este, entonces, me subo a la silla, alguien como que me acercó a la silla como que no sé qué hice, total que yo estaba parada arriba de la silla con el micrófono y el pianista estaba tocando una canción y empecé a hablar así de quiero cantar y todo el mundo así qué está pasando y el pianista dijo qué canción y yo las mañanitas y ya empecé y empecé a cantar las mañanitas y pues obviamente las señoras así de wow, quién trajo este niño que canta, wow, no sé qué, y yo quiero cantar más, cielito lindo y empiezo ese lito lindo, pues ya toda la gente así de que pues las mamás llorando, de que güey, gracias, ¿por qué no nos habían dicho que me habían traído? ¿quién es ese cantante tan chiquito y no sé qué? pues ya de la nada llegan mis hermanas y me agarran de la oreja así de vámonos, ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo llegaste aquí si estabas en la casa? Entonces de alguna manera fue tus inicios. entonces fue como eso y yo así llorando de no, no me den, yo quiero el micrófono y la gente de no, otra, 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 y pues no, ya no me dejaron, ¿no? porque pues obviamente creían que había sido como una falta de respeto. Dice que más y el destino y si tú alguna por esta historia que me cuentas creo que demuestra de que porque eres ahora sí que te acabo afirmada a lograr tus objetivos. Sí, la verdad es que si en alguien confío yo en este mundo es en mí. Siempre. Antes le comentas eso que estaba habiendo también una, bueno, no sé si fue una conferencia o una plática que revisaste donde hablabas de serte en ambos propios de que tan importante es. Importantísimo. Es esencial y es la clave del éxito, del éxito en general, no del éxito laboral ni monetario, no, del éxito y la plenitud. Creo que nosotros siempre estamos buscando la felicidad y la plenitud en una pareja o en un trabajo o en un bien o en una casa, en mil cosas, ¿no? O en verse bonita y uno dice yo voy a estar plena hasta que tenga una casa y unos cinco milloncitos para vacacionar y no, o sea, la plenitud es ahora y es ahorita en el presente, en este momento, sentirte plena contigo misma, tengas lo que tengas porque lo que tienes es por tu trabajo, por tus huevos. Y a veces más quejamos que no tenemos algo y hay gente que está peor que nosotros. Claro, y cuando estamos muy mal, pues, de todas formas, estamos mal a nuestra manera y hay que amar eso, hay que amar nuestros errores, hay que amar nuestros, nuestros baches, nuestro dolor, hay que amar nuestras malas experiencias para que vengan muchas más mejores. Creo que es importante. Mira, porque durante todas las entrevistas, no sé qué tan bien o tan mal la portada haya sido, no sé si de pequeña tu mamá, tu papá, o algún familiar te regañaba mucho con reparaciones. mexicanos. Ay, no siempre, yo fui la más regañada, la más regañada de la historia de todas las generaciones de mi familia, yo creo, porque a mí me regañaba hasta el padre de la iglesia. Ándale. Todos, todos, imagínate, yo a los cuatro años estaba escapándome. Mira, tenemos una dinámica la cual, tenemos ciertos refranes los cuales están escritos en emojis. No sé qué tan buena serás para las redes sociales. Eres buena para mandar a hacer mensajitos como por emojis. Creo que sí, creo que sí. ¿Es leer el emoji? Exactamente. Pero si no lo adivinas, el castigo yo creo que te va a gustar y va a ser cantarnos un pedacito de la canción que le toquilas. A ver, prestarse para perder. De todo corazón deseamos que va a adivinar ninguna. Oh my God, oh my God. Vamos con la primera y empezamos con las más fáciles. Ay, bueno, pues ojo por ojo, diente por diente. Algo feo, ¿no? Una realidad. Mira, vamos a empezar con las fáciles y como te comento, va subiendo de intensidad. Mira. Esta es la otra, esto está regalado. Ok, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Va subiendo de intensidad, ¿eh? No te confíes, no te confíes. O a menos que te haya regañado bastante, ahora sí que vas a poder decir a ver si el huevo ahí está. Una X, una lupa, tres pisadas y una T. ¿La curiosidad mató al gato? No. Algo tiene con estas tres pisadas. Ay, no. Aquí es no regociés tres pies. Ala, no lo había escuchado. No lo habías escuchado. Ahora sí que dejamos que nos deleites con tu hermosa voz y que nos cantes una canción. La que tú quieras. Que bueno, ahorita ando bien gripienta, perdónenme, pero bueno. La de la gatita. Como dicen, el que es perico en cualquier lugar es verde. Entonces, bueno, ¿qué les puedo cantar? Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Yo sé que ella es traicionera y como ella viene se te va. Yo sé que serás celosa yo nunca le confiaré. Si quieres duermo con ella pero nunca me la voy a casar. Importante esa canción, pero que me presenta te gusta mucho esa canción. Me encanta. Mira, esto está fácil. Hay más dinero. A ver. No vas a decir que es el pajarito de Twitter. Es un signo de más, dinero, pajarito, una mano, un cielo y una miedo. Me suena así como dando y dando pajarito volando pero no, no es eso, ¿verdad? Tiene que ver con el cielo, algo de volar. Ay, no. Más vale pájaro en mano que siento volar. ¿No lo escuchaste? Tampoco. Comida. Creo que no te regalaban mucho. Creo que... Pero es para que lo usaban. Porque normalmente los abuelos o los padres para darte un consejo después te daban una letanía con los refranes. Ok, ok. Así que, otra canción. ¿Te parece? Vale, pues. Eh... Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo pienso que tú y yo Ya. La siguiente y esa que pillaste la vamos a saber fácil. Ay. Pues sí, la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. La última. Una característica era tortura. Híjole, es que no me acuerdo del principio pero cómo era. ¿A paso lento o paso seguro? De lado de por verdad es lento pero seguro. Ándale. Es que algo así a paso lento pero llega seguro. Así que es importante. Coco, ¿qué más proyectos vienen de tu carrera? Ya hablaste acerca de esos proyectos recientes pero ¿qué más anhelos y más sueños llevan dentro de tu carrera? Pues estoy audicionando junto con mi hermana Kimara Kumara para Drag Race segunda temporada de Paragon Plus y MTV y de RuPaul. Entonces esperemos quedar la verdad es que estamos muy emocionadas por mostrarle al mundo entero nuestro arte drag y nuestras propuestas fashionistas y couture en cuanto a renovar como este arte drag en México. Entonces pues estamos muy contentas esperemos que quedemos van a dar muchas buenas vibras mucho amorcito y pues también esperemos que vengan muchas más series estoy audicionando para series y películas ya casi las tengo ahí ya casi firmo pero pues esperemos que nos quedemos que nos quedemos. ¿Qué es la casa de los famosos de Animanias? Pues el Drag Race es un reality ¿Pero en México en particular no te llamaría la atención meterte de la casa? Drag Race México es un reality en México Ok No lo he visto No lo he visto Veanlo por favor vean la primera temporada acaba de ganar Christian Feralta entonces este besotes a mis hermanas de Drag Race veanlo y pues también hoy también se estrena La Más Draga este y pues a mí me encanta la verdad todo esto del drag La Casa de los Famosos creo que yo todavía no soy totalmente famosa para estar ahí ¿no? No quiero que Sergio Mayer me vaya a estar bufando como aferca este entonces creo que todavía me falta les digo déjenme ganarme un Grammy o algo Poco muchísimas gracias mi última vez esperamos en la última ocasión que tenga la oportunidad de entrevistarte y gracias tanto por poner el orgullo a la comunidad de Kumas y todo lo que y HCBS de todo sí claro que sí arriba el norte y arriba mi comunidad y arriba las mujeres trans y todas las mujeres del mundo así que muchísimas muchísimas gracias estrellas están apareciendo en pantalla y esperemos próximamente estar hablando de ese Grammy que te vas a ganar ¡ay! qué emoción pues sí porque ya voy a sacar música muy pronto también así que estaremos esperando muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí en Famosos Dicen Soka ¡Chau! 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 ¡Chau!